Música 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 Nosotros trabajamos en funcionamiento de cultivos, en ecofisiología y en modelos de cultivos. El tema de trabajar en modelos de cultivos es como una aplicación de conocimiento en la parte de funcionamiento de cultivos que es la ecofisiología. En los modelos con los que trabajamos, lo que hacen es predecir o pronosticar el rendimiento y el crecimiento y el desarrollo de los cultivos y normalmente podemos trabajar a nivel de variabilidad temporal, es decir, interanualmente la variabilidad espacial o bien hacer el pronóstico para una campaña determinada como puede ser esta campaña o cualquiera que esté, estación de crecimiento en la que estemos. Desde el punto de vista de que hacen los modelos, y que es un modelo, bueno, un modelo lo que hace es simular las condiciones reales del sistema biológico, entonces estos modelos con los que trabajamos tienen paso diario, lo que quiere decir que día a día toman los parámetros de las variables climáticas, de suelo, genéticas y de manejo. Y día a día lo que construyen es una salida con el desarrollo, el crecimiento y a partir de la etapa reproductiva visible, digamos, que pasa con el rendimiento de esos cultivos. Fundamentalmente, a nivel de aplicación, hemos trabajado con la actividad privada en convenios, desde el punto de vista de la utilidad, como herramienta para la toma de decisiones, y que ese es en definitiva el objetivo, es decir, que uno pueda tomar una decisión a partir de poder simular una gran cantidad de situaciones productivas y elija las mejores estrategias, teniendo en cuenta la utilización buena del recurso, es decir, la sustentabilidad de lo que se habla, y que tenga una capacidad productiva. En la aplicación concreta hoy en día, más allá de lo que pueda haber de convenios con la actividad privada, hay dos ejes. Uno es lo que tiene que ver con la red de información agropecuaria nacional, que es donde lo que trabajamos dentro de la red es en toda la parte de simulación con una gran cantidad de escenarios de ambiente, de suelo y clima, y con la genética que disponemos de experimentaciones que se hacen, para hacer la predicción ante los cultivos que es lo que puede llegar a pasar. Y posteriormente estamos intentando hacer exactamente lo mismo y automatizado para toda la área pampeana, referido al pronóstico, es decir, que va a pasar con ese cultivo que hoy sembramos, o que hace dos meses que sembramos y tenemos datos reales, y a partir de ahí simulamos escenarios futuros para llegar al momento de cosecha y poder tener una buena predicción de lo que puede pasar. Esa es una parte. Y la otra parte es la aplicación de este tipo de modelos a lo que tiene que ver con los aspectos de cambio climático. Es decir, el INTA como tal, nosotros en particular, junto con otro grupo de Valcarce, participamos en un proyecto entre Europa y América Latina, que es el proyecto CLARIS de la Cuenca del Plata, y que lo que hace es, o uno de sus objetivos es estudiar cuál puede ser el impacto futuro, en décadas próximas, de este cambio climático, de que tanto se hable, que bueno, hay algunas misiones objetivas que lo están diciendo que existe, y cómo uno puede aplicar modelos con esos escenarios de cambio climático y predecir qué es lo que puede pasar con esos cultivos. A partir de eso, qué es lo que uno puede hacer desde el punto de vista de adaptación, tanto en lo que sea la genética o el manejo, como para poder mitigar los efectos o tener un mejor aprovechamiento de las futuras condiciones climáticas dentro de este cambio previsto.